Hola, ¿cómo te fue en la caminata? Ay, tengo un guayabo ¿Y qué andarías bebiendo? ¿Tal frío? Pues no, es que ya hace frío ¿Y qué me trajiste? Ah, es que te voy a traer, sed nomás Tomás, ponme esa cobija a la vara ya Ay, ya te voy a poner la vara Ahora sí, los dueños del suyo Oh, mijo, ¿cómo le fue? Una bendición Que el Señor lo bendiga Bien, bien, nomás ¿Qué va a almorzar? No, yo tengo sed, nomás ¿Y eso? Ah, es que me comí un pita de pescado y me ha estado bien salado Entonces ya le llevo una agüita Sí, sí, me voy a dormir ¿Y para qué llevas agua? Para él, que tiene sed, que ha comido un pedazo de pescado salado Ese lo que ha andado es bebiendo ¿Qué va a andar bebiendo hoy día, Santos? No es lo que te adelantaste vos nomás Eh, pues yo sí me dijo ¿Qué fue a hablar? ¿Que salta tu tomato? ¿Ves el cojo como está la anda bañante? Y me venís a ir a la cocina y no te la voy a eso todavía Ah, pase la agua ¿Qué? Pase la agua en nada No te voy a salir ¿Qué cosa? ¿A qué andas bebiendo, pues? ¡Qué fue que te estás dormido! Ya te vas a caer Caramba, ¿qué pasó? Eso te pasa por andar vendiendo allá en la caminata ¿Qué será? Eso te va a agotar esos pecados allá ¿Crees que ha comido un pedazo de pescado? ¡Eso ha sido el trago que te da tanta sed! ¡Van a echarte a la cama! ¡Corre, corre, papi! ¡Sale de ahí, anda, ya! ¡Ay, con ese baño que me pegué me recuperé! ¡Y qué rico ese pescado, no? Sí, estuvo bien saladito Hola, pero no hay nada que hacer Yo tengo una sed y una pereza Ala, ¿no será que nos vas a hacer un tiktok? ¡Vení, vamos a repasar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver la música! ¡Prendelo, prendelo, ve! Ahí viene una canción, la 3, esa es buenísima ¿La 3? Sí, esa es para el tiktok Primera, segunda y tercera ¡Pero así hacemos los pasos! ¡Pero sale, sale! ¡Ya es lo que me pasamos! ¡Ya, listo, listo! ¡Párense el olor! ¡Párense qué pasó! ¿Párense qué? ¿Se quieren ir al baile? ¡Venga! ¡Sí, voy a estar brincando hoy día santo! ¡Vayan a rezar queridos vecinos con ese escándalo que hacen! ¡Se fueron los 2, 9 años! ¡Hasta estar quietos y a rezar! ¡Voy a dejarlos conectados! ¡Ya dejé haciendo el café! ¡Me voy a acompañarlos a rezar! ¡Ves! 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 ¡A ver! ¡Vosotros nos mandé a rezar! ¿Qué se pasa? ¡A ver! ¡Ven a rezar! ¡Ven a rezar a un lado! ¡Nosotros escuchamos! ¡Si no me muevo hasta que no podemos rezar! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Déjenos ver las fotos! ¡Sí! ¡Apúren, apúren! ¡Oración del hombre enfermo! ¡Escuchoso el que piensa! ¡Escuchadmelo! ¡Débil! ¡Y pobre el Señor! ¡Apúren! ¡Apúren! ¡Apúren!!